Hola, ¿qué tal están? Ya que estamos en el Día de Todos los Santos, en el Día de los Difuntos, puede parecer interesante pensar en la muerte de algunos filósofos famosos, de los que se sabe o se cree saber cómo pudieron morir. Voy a empezar por la antigüedad. En el caso de Aristóteles, según las últimas investigaciones, se cree que murió por causa de un problema estomacal, quizás un cáncer de estómago o un cáncer intestinal, tampoco se sabe con certeza. El hecho es que murió Aristóteles en el año 322 a.C. Tuvo una vida de aproximadamente unos 62 años, ya que había nacido en el año 384, antes de nuestra era, en esta gira en Macedonia, y lo más probable es que fuera de esa manera como murió, por causa de una dolencia estomacal o intestinal probablemente cancerosa. En ese sentido, también ha habido suposiciones acerca de si fue envenenado o tenía restos de veneno en su cuerpo, porque él tuvo que escapar del liceo de Atenas, precisamente porque estaba amenazado por los atenienses después de la muerte de Alejandro Magno, sobre el 10 o el 13 de junio del año 323. Entonces, en ese sentido, pues ha habido mucha polémica, muchas manifestaciones en ese sentido, de que querían envenenarlo. En cualquier caso, parece que la hipótesis más plausible es que muriera por lo que ya he comentado. En el caso de otros pensadores también importantes o muy famosos, como es el caso de Platón, pues se cree que murió quizás de viejo, probablemente, ya tenía aproximadamente unos 80 años, cuando murió en el 347 a.C., quizás por un problema cardíaco, moriría probablemente, o por los achaques propios de la vejez y de la etapa final de la vida. En ese sentido, no se sabe mucho de la muerte de Platón. En cambio, ya si pasamos a la Edad Media, se conoce que la muerte de Tomás de Aquino, por ejemplo, que vivió desde el año 1225 al año 1274, parece ser que sucedió por causa, probablemente, de un enfriamiento pulmonar, de una pulmonía, quizás, aunque pueda haber otras causas desencadenantes de su muerte, murió en la abadía de Fosanova, como se sabe, y, realmente, pues, ya, pues, un cierto tiempo antes había tenido algunos problemas de salud, incluso, como era teólogo consultor del Papa, había recibido un golpe en la cabeza contra la rama de un árbol, y eso también, pues, le había producido un cierto daño, pues, en cualquier caso, los datos más fiables hablan de, pues, una pulmonía, quizás, como causa de su muerte, y eso aparece en los libros, en las investigaciones, etcétera. Podemos, también, referirnos a la muerte de un gran teólogo y filósofo, que es Guillermo de Ockham, de la Orden Franciscana, y, en este caso, sí se sabe con seguridad que murió por causa de la Peste Negra, ya que, aunque él era originario de Inglaterra, diríamos, del sur de Inglaterra, pues, y era profesor en la Universidad de Oxford, Guillermo de Ockham, pues, viajó, diríamos, por motivos personales, también formativos, etcétera, a Alemania, y, ahí, Guillermo de Ockham, pues, por desgracia, contrajo la Peste Negra, que se había extendido por toda Europa, a partir del año 1348, y que duró hasta 1352, aproximadamente. En esos años murió, probablemente, un tercio de la población de Europa, o incluso más, y afectó, pues, a la costa española, por ejemplo, del sur, del Levante, etcétera, y también afectó a todo el Mediterráneo, a Italia, por supuesto, la Peste llegó desde Turquía, en barcos, a Italia, y se extendió por toda Europa, y causó, pues, realmente muchísimas muertes, entre ellas la de Guillermo de Ockham y otros muchos. Realmente, pues, sobre eso no hay ninguna duda, hay dudas sobre la fecha exacta de su muerte, pues, algunos especulan que fue en 1348, otros en 1349, pero, en cualquier caso, por esos años, él murió por causa de la Peste Negra, que, por cierto, fue ocasión para que, por ejemplo, Bocasio escribiera su decamerón por las cuarentenas que tenían que realizar para, precisamente, pues, no caer enfermos por esta terrible enfermedad, que, además, en aquellos tiempos no tenía cura, y, aunque se aplicaban diversos remedios, pues, no producían efecto ninguno. Algunas personas se libraron de la Peste Negra, bien porque no se contagiaron, o porque su cuerpo resistió los efectos de la misma, pero eran casos muy raros, generalmente, la gente que se contagiaba, la mayor parte acababa muriendo. También se puede hablar, por ejemplo, de otro gran filósofo, que era Spinoza. Spinoza, pues, estuvo aquejado durante toda su vida, como pensador y como pulidor de lentes, también, que era para ganarse la vida, ya que se le ofreció una cátedra de filosofía en Heidelberg, y él la rechazó para mantener su independencia. Por supuesto, no quiso ser profesor de Heidelberg, de la Universidad de Heidelberg, y agradeció el ofrecimiento, por supuesto, como era lógico, pero quería mantener su autonomía y su independencia como filósofo. Estuvo siempre con tuberculosis. Spinoza sufrió esta enfermedad, que era muy común en su época, estamos hablando de 1632 a 1677, que es lo que dura la vida de Spinoza, mediados aproximadamente del siglo XVII, y era algo muy habitual que hubiera, pues, mucha gente padeciendo la tuberculosis, que no tenía solución en aquella época. En cualquier caso, también Spinoza consideraba que, pues, era algo de lo que no podía salir de esa enfermedad, y también pensaba que, para aliviar los efectos de ese padecimiento, pues, que era necesario practicar la abstinencia sexual, algo que, desde luego, pues, actualmente se sabe que no es necesario. En cualquier caso, él hizo una vida prácticamente de hombre dedicado al estudio, a la investigación, a la filosofía, escribió sus libros, sus grandes libros, como la Ética, demostrada de forma geométrica, y otras obras importantes, y, pues, dejó una biblioteca particular de unos 3.000 libros, aproximadamente, en su corta vida, de unos 45 años, aproximadamente, y, realmente, pues, al final murió de tuberculosis. Otro gran pensador, del que ya sabemos con más detalle, con mucho más detalle, y esa actitud, cómo murió, porque hay un libro famosísimo, de Tomás de Quince, y que lo relata, los últimos días de la vida de Kant, pues, ahí se sabe exactamente cómo murió, porque hay un relato pormenorizado de los últimos meses, de los últimos días de su vida, hasta su muerte, en 1804. Pues, Kant murió, simplemente, porque llegó al periodo final de su vida, tenía distintas enfermedades, y, al final, su cuerpo se fue debilitando, hasta llegar a no poder hablar, durante aproximadamente el último año de su vida, etcétera, o casi no hablar, hablaba muy poco, porque ya no tenía fuerzas para ello, etcétera, un debilitamiento general del cuerpo, en definitiva, pues, fue ese el proceso de su muerte, incluso se sabe exactamente, cuando murió, lo que sucedió, que los latidos cada vez eran más irregulares, hasta que, al final, pues, dejó de respirar, porque estaban siempre controlando, la enfermedad de Kant, como es lógico, pues, algún médico, que estaba al lado de él, o que estaba cercano a él, en cualquier caso, y sus amigos, etcétera, que, pues, lo cuidaron, y lo atendieron, en sus últimos días, en sus últimos meses. Otro gran filósofo, del que sabemos algo de su muerte, según las últimas investigaciones, también, es Hegel, el gran filósofo idealista alemán, aunque es cierto, que un año antes de su muerte, sobre 1830, aproximadamente, sufrió malaria, o paludismo, pues, y también su esposa, se sabe, con los últimos estudios realizados, sobre su vida, sobre sus últimos días, especialmente, los dos últimos días, antes de morir, en 1831, pues, que parece ser que murió, de una hemorragia digestiva alta, o sangrado digestivo, quizás, provocado este sangrado, por una enfermedad, relacionada con la úlcera apéptica, en cualquier caso, pues, parece ser que esta fue la causa última, de su fallecimiento, y, pues, esto está corroborado, por análisis médicos, de especialistas, etcétera, contando con la información, que se ha logrado, de esos días, de la vida de Hegel, en relación, también, con otro famoso filósofo, como es, Kierkegaard, pues, se sabe, que murió, también, de tuberculosis, y de parálisis, tuvo una vida corta, pues, en la primera mitad del siglo XIX, y, siempre estuvo aquejado, de este debilitamiento, producido por la tuberculosis, algo que, por otra parte, era muy común, en músicos, en escritores, etcétera, Kafka, por ejemplo, también, y en otros muchos, Chopin, por ejemplo, también tenía tuberculosis, etcétera, era una enfermedad, bastante habitual, y bastante común, en el siglo XIX, y también, como hemos visto, en el siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, hasta que, luego ya, pues, más bien, en el siglo XX, se descubrió una forma de, digamos, de curar la tuberculosis, o de controlarla, como mínimo, y, hasta entonces, pues, muchísima gente moría de tuberculosis. En definitiva, como podemos observar, no conocemos exactamente la muerte de todos los grandes filósofos, porque no hay fuentes suficientes, no hay información suficiente, de los últimos años de sus vidas, pero sí, de algunos de ellos, pues, sí que conocemos una serie de datos, de informaciones que nos pueden dar a entender de que murieron. En definitiva, al final, pues, el término de la vida llega, y esa es la realidad. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta siempre.